Música Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Música En el campo hay un equipo que todos los años se pone la 10 Que no espera 4 años para salir a la cancha Que en cada campaña hace su mejor partido Porque los resultados empiezan acá Arma tu mejor equipo Pier Santi, hincha oficial de la Argentina Música Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Ritchi Her Muy buenos días Como bien conocemos todos en esta campaña La siembra del maíz se atrasó Calculamos que aproximadamente más del 60% del maíz en el territorio nacional Se va a sembrar con lo que solemos denominar maíces de segunda Entonces tenemos que tener algunas cuestiones a considerar Como primera medida La formación de grano de este maíz se debe definir por ahí por febrero Así que no deberíamos tener mayor inconveniente En los maíces de segunda, para los que preguntaron qué podemos esperar Siempre vamos a esperar un techo más bajo Pero siempre un piso más alto No pretendamos el máximo rinde Pero vamos a tener rindes realmente aceptables O no vamos a decir por encima de la media Pero no tan bajos Para tener en cuenta qué tipo de maíces vamos a sembrar Erijamos o hablemos con nuestro proveedor Para tratar de lograr maíces de ciclo corto ¿Y por qué ciclo corto? Lo más corto posible Porque no nos olvidemos que ese maíz va a empezar a madurar Para el picado en el otoño del año que viene Y es muy probable que superpongan con algunas heladas Este año ya nos pasó algo parecido El maíz, por ejemplo, que vaya a ir a grano húmedo A cosecha ni hablar Pero a grano húmedo también se va a ir entregando con humedad Entonces la entrega de ese maíz va a ser mucho más lerdo Punto a considerar El maíz que sembremos en diciembre va a tener menos horas de luz Con lo cual va a competir mucho más por luz Va a desarrollar mayor cantidad de follaje Y la relación grano-planta probablemente no sea muy buena Con lo cual también veamos qué tipo de maíz vamos a sembrar Si alguno más macollador Si otro de alguna sola espiga De acuerdo a cómo vengamos Lo que sí tenemos que tener en cuenta Es que las diferencias en el nacimiento de los maíces Nos van a dar diferencias en el rinde Hoy tenemos estudios que nos indican Que diferencias de dos a tres días Pueden llegar a generar una merma en el rendimiento general De un 15% Cuatro días hasta un 20% Entonces lo que tenemos que tener muy en cuenta Es la profundidad de ese maíz Para ser muy cuidadosos Y por último El tema de la fertilización Ya sabemos cómo funciona la mineralización de nutrientes A lo mejor no fertilizar no sería tan grave Una fertilización no tan ajustada no sería tan grave Pero no tenemos que jugar mucho con eso en el tiempo Porque les vamos a estar sacando rentabilidad Y fertilidad a cualquier otro cultivo Que venga posteriormente Esas son las consideraciones para los maíces Que vamos a sembrar de aquí en adelante Para repasar estos conceptos y los de siempre En nuestro canal de YouTube de Campo Directo O en nuestro perfil de Espacio Forrajero en Instagram Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Suscríbete al canal!